Vengo de una tribu de mujeres Que traen en la memoria los saberes Entre los labios los poderes Para despertar a todos los seres Vengo de una tribu de mil mujeres Bien poderosa Que viene a cambiar las cosas Que tiene fuego en el corazón Vengo cantando rezos Danzando al ritmo de mil tambores Venimos desde lejos Buscando la revolución Despierten mujeres, despierten Por todos los seres que sienten Apaguen las voces que duelen Que suenen sus voces que suenen Despierten mujeres, despierten Por todos los seres que sienten Apaguen las voces que mienten Que suenen sus voces que suenen Despierten, guardianas de la vida Sanemos del vientre las memorias Escribamos contas una nueva historia Y sanemos una a una las heridas Vengo de la semilla de mis ancestros para la tierra Traigo en la sangre vida y en la memoria la tradición Vengo cantando rezo Vengo cantando rezos Danzando al ritmo de mil tambores Venimos desde lejos Buscando la revolución Despierten mujeres, despierten Por todos los seres que sienten Apaguen las voces que duelen Que suenen sus voces que suenen Despierten mujeres, despierten Por todos los seres que sienten Apaguen las voces que mienten Que suenen sus voces que suenen Despierten mujeres, despierten Por todos los seres que sienten Apaguen las voces que duelen Que suenen sus voces que suenen Despierten mujeres, despierten Por todos los seres que sienten Apaguen las voces que mienten Que suenen sus voces que suenen Despierta Por ti y tus ancestros Por ti y todos los que vienen Despierta mujer, despierta Despierta Deja eco en el silencio Que se escuche tu voz La madre tierra nos llama Hijas de Gaia Despierten mujeres, despierten Despierta mujer, despierta Depierta mujeres, despierta mujeres, despierta snakes La madre est la de ella La madre est la de ella Que suena el por el Gracias por ver el video.